¡Hey! Seguramente sabes que una herida se detecta en base a signos visibles y generalmente implica dolor físico, ¿verdad? Bueno, déjame decirte que no siempre es así, y te lo demostraré. Los seres humanos solo podemos ver una pequeña fracción del espectro electromagnético y esto supone una tremenda desventaja a la hora de identificar riesgos para nuestra salud, pues muchas veces necesitamos ver para creer. Particularmente, la sobreexposición UV genera heridas en nuestra piel que son imperceptibles a simple vista y eventualmente pueden derivar en un cáncer de piel, siendo este el tercero más común en nuestro país. Pero, ¿cómo tomar acción si no somos conscientes de ellas? Para esto, hemos diseñado un tótem que nos permite visualizar de forma inmediata estas heridas. Mediante el uso de una cámara en el espectro UV y un sistema inteligente de procesamiento de imágenes serás capaz de conocer e incluso fotografiar el lado oculto de tu piel. El tótem estará vinculado a una aplicación móvil que no solo te permitirá llevar un registro de tus imágenes a través del tiempo, sino que además facilitará un análisis interactivo de ellas. Con esto, apuntamos a sumergirte a ti en iniciativas de prevención y espacios colectivos de reflexión para generarles una concientización integral sobre los chilenos. Los chilenos no solemos realizar reacciones cutáneas como biopsias con un enfoque preventivo, sino que usualmente recurrimos a ellos cuando identificamos anomalías en nuestra piel. Estos tienen una detección de patologías en etapas avanzadas y la alta tasa de cáncer es un ejemplo evidente de ello. Además de su potencial preventivo, el tótem requerirá un bajo capital de ilusión. Su costo de construcción estimado es menor que el de una biopsia piel y su campo de influencia sería mucho mayor, pues al estar estratégicamente ubicado en lugares con un alto flujo peatonal, ofrecería servicios ilimitados a todo aquel que requeriera su utilización. Pero, ¿cómo financiarnos? Bueno, el tiempo que cada usuario utiliza el tótem será simultáneamente aprovechado con pequeñas bandas publicitarias que beneficiarían tanto a nuestra comunidad como a potenciales patrocinadores. Esto nos permitiría sostener una red de tótems a lo largo de todo el territorio nacional, produciendo una base de datos anónima que sirva para generar estadísticas y aporte información para posibles investigaciones. Hoy más que nunca necesitamos democratizar el acceso a tecnologías eficientes para impulsar un sentimiento de conciencia colectiva sobre el cáncer de piel en Chile y Latinoamérica.